Que yo me afilié desde el mes de agosto y no aparezco en el padrón. Ayer me chequé y no aparezco. Entonces voy ahí a la dirigencia y les digo, oye, yo me afilié desde el mes de agosto. Me dicen, no, pues espérate cinco días que a que te den respuestas. Pero yo me doy cuenta por ahí que él sí está afiliando a gente. Entonces hay una completa manipulación del padrón. Pasamos a revisar el por qué no estábamos saliendo en la lista de afiliados. Nosotros también nos afiliamos en agosto. Pero entonces ahí la secretaria nos dice que no, que esa respuesta nos la tiene que dar el nacional. Y que tenemos que esperarnos, que porque ellos no nos pueden dar la información del por qué, nosotros no salimos ahí. Se supone que es un partido democrático, y yo también, al igual que mis compañeros, estoy afiliada desde el mes de agosto. Entonces la pregunta es, Carlos Medina, ¿por qué no da respuesta a las personas que nos afiliamos y no aparecemos en el padrón? Que más de 2.600 afiliados no aparezcan. Eso nos pone entre duda que realmente aquí en Durango el partido quedó en muy malas manos. Porque si eso están haciendo, manipulando el padrón, pues entonces ¿qué vamos a esperar de democracia aquí en el partido Moreno? ¡Gracias! ¡Gracias!